Esta es una cosa pero fenomenal lo que se ha visto en los cielos de Costa Rica y que ha asombrado incluso, no solamente a los mismos costarricenses sino a todas las personas de las redes sociales que por un momento vieron un destello de luz en el cielo de Costa Rica y que se cree que podría estar relacionado de repente con un meteorito incluso hasta están hablando de basura espacial ¿Qué viene a ser la basura espacial? Vamos a ver primero la nota y luego regresamos pero vean las imágenes que están pero fabulosas Este evento sorprendió a cientos de costarricenses que estaban despiertos la madrugada de este lunes El cielo fue iluminado por una extraña figura similar a un meteorito cuando arde al entrar a la atmósfera terrestre El hecho ocurrió aproximadamente a eso de la 1.45 y las 2 de la madrugada de este lunes 12 de febrero En redes sociales las personas afirmaron haberlo visto desde San José En puntarenas Y limón, por mencionar algunos puntos, pero el fenómeno fue apreciable en prácticamente todo el país, por el momento no se ha confirmado que es realmente lo que se aprecia en los videos. Lo cierto es que fue una interesante oportunidad para quienes lograron verlo. ...de fuego que han iluminado los cielos de Costa Rica y que se han podido grabar de diferentes partes del país, que muchísima gente se ha asombrado por lo que estaba viendo, porque principalmente no parecía a los meteoritos que estamos acostumbrados a ver. Es un cuerpo rocoso que avanza a una velocidad pues muy, muy, muy rápida. Y sin embargo, esto parecía como que estuviera acompañado, como si fueran varios cuerpos de fuego que estaban entrando en la superficie, en la atmósfera del planeta y que estaban generando una imagen como esta que sorprendió a miles de personas en todo el país que lograron grabarlo de diferentes ángulos. Pero me llama muchísimo la atención cómo es que los mismos costarricenses, a quienes les tenemos muchísimo cariño, es más, ellos, los de la televisión de Costa Rica, nuestros aliados de la televisión de Costa Rica, nos compartieron esta nota informativa. Pero me gustaría escuchar cómo es que reaccionan al grabar los costarricenses, al grabar un evento como este. No se asustan, no salen volando, no salen, no se van corriendo, o sea, están grabando lo que pasa a miles de kilómetros de distancia de ellos. Y cuáles son las... Algunos dicen, no, este es un meteorito, no, ¿qué podría ser? Por ahí también dijeron que esto es basura espacial. ¿Realmente basura espacial? ¿Qué tipo de cuerpo ha entrado en nuestra... en nuestros cielos, ¿no? Que ha generado imágenes como esto? Vamos a escuchar qué es lo que dicen los mismos costarricenses cuando graban estas imágenes, ¿no? Escuchemos qué, qué, cómo reaccionan. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Guau! Pero pudieron ver incluso a paso lento, no como iba. Evidentemente estaba yendo muy rápido, pero a paso lento como iba. Pero, si bien es cierto, hay muchos comentarios, hay incluso algunas teorías sobre la basura espacial, ¿qué quiere decir? La basura espacial no es una realidad que no exista. Si existe la basura espacial, generalmente se está mandando, más allá de la capa de ozono, muchísimo más allá de la capa de ozono, se está mandando basura al espacio. Muchas veces se lanzan cuerpos que se terminan desintegrando en esa parte del espacio a unas micropartículas que, como son tantas y como son varias, se desintregan rápidamente, se desintegran rápidamente porque colisionan entre ellas. Y esto también afecta muchas veces a algunas naves o sondas que se trata de mandar al espacio para que puedan hacer algún tipo de investigación. Pero, ¿de dónde nace este tipo de...? ¿Cuál es, digamos, una de las primeras basuras que se ha mandado al espacio? Esos son precisamente los satélites que permitían la televisión por cable hace muchísimos años atrás, la televisión satelital, ¿no? Ahora tenemos la televisión por internet, evidentemente, desde hace mucho tiempo. Esta es una tecnología que viene facilitando la vida de las personas, pero que muchas veces se han dejado en la órbita porque... ¿Cómo las vas a traer? ¿Cómo las vas a alejar? Evidentemente las tienes que dejar allí, pero el mundo, los gobiernos, la vida, termina haciendo que haya cada vez más. Y eso hace una preocupación muy, pero muy fuerte. Vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades próximamente, ¿no? Sobre qué fue lo que pasó, qué fue lo que se ha visto. Y les prometemos que vamos a darles la información correspondiente porque, como les digo, de verdad es un público maravilloso el que nos acompaña hoy día.